El Financiero Online presenta Desde la Banca Dicen por ahí que las elecciones no afectarán la estabilidad económica en 2012, ya que los políticos han disminuido su participación en temas financieros. ¿Será verdad? Bienvenidos al podcast Desde la Banca. Yo soy Margarita Jasso y en la emisión de hoy hablaremos sobre la confianza de los banqueros en la fortaleza del sistema financiero mexicano, misma que no dejará que un cambio de sexenio ponga en riesgo a la liquidez del país. Durante la última conferencia bimestral de la Asociación de Bancos de México del 2011, Luis Robles, presidente ejecutivo del organismo, aclaró que a pesar de la volatilidad en los mercados externos, las instituciones financieras mantienen fortaleza, liquidez y madurez, elementos que impedirán un colapso de la economía nacional. Hay que recordar que en sexenios pasados el cambio de dirigencia venía acompañado de devaluaciones, crisis económicas y aumento del precio de productos, lo que concluía en un incremento de inflación. Solo como remembranza habría que remontarnos a sexenios como el de Luis Echeverría, que duró en el poder de 1970 a 1976. Al inicio de su periodo presidencial, el valor del peso frente al dólar era de 12.50, y cuando finalizó fue de 22.69. Otro caso más grave fue el de José López Portillo, que gobernó al país de 1976 a 1982. Él recibió el peso en 22.69 frente al dólar para finalizar en un nivel de 150.29. En épocas más recientes, podemos citar al de Vicente Fox, quien duró en la presidencia del año 2000 al 2006, años en donde también existió una devaluación del peso frente al dólar, al ubicarse en su inicio en 9.45 pesos por dólar y finalizar en niveles de 10.44. A pesar de estos antecedentes, Luis Robles de la ABM asegura que en este cambio de administración que se avecina, no habrá ningún riesgo de debilidad económica. Para Robles, el destino de la economía mexicana está claro. La senda del crecimiento continuará, y el desarrollo aunado a más empleos y la fortaleza del poder adquisitivo será lo que se vea en este 2012. Analistas, expertos y autoridades esperan que el Producto Interno Bruto de México crezca entre 3 y 3.5% para este año. Solo me resta decir que por el bien del país y sus habitantes, espero que los pronósticos del señor Robles sean acertados, y el 2012 no sea un año más de crisis o dificultades financieras. Esto fue Desde la Banca, yo soy Margarita Jasso, y nos vemos en la siguiente emisión. Recuerden mantener una sonrisa hasta nuevo aviso.